Es un honor vestir esta camiseta, estoy muy orgulloso, se compró un sueño mío y de mi familia. Si tenía que elegir, había que elegir por lo que creía que es el mejor y seguramente no me equivoqué. Cada club tiene su personalidad y para mí, lo que entiendo es el mejor para mí y que se parece más con mi personalidad es el Barcelona. Entonces, como he dicho al principio, había que elegir, no me importa qué club había, pero a partir del momento que estaba el Barça no había mucho más para decidir el Barça y punto. Pues sí, yo estoy muy contento, hay que dar de comer a los tres y estoy muy contento de poder jugar con ellos. Así como muchos otros jugadores que son todos unos cracks y disfrutar de la mejor manera, intentar ayudarlos en lo que pueda y siempre que juegue, bueno, hacer lo mejor para ellos, para mí y para el equipo. Fácil. Bueno, todos sabemos que son agradísimos jugadores, puedo jugar con Cristiano en la selección, ahora puedo disfrutar de jugar con Messi y que puedo decir, es un honor para mí poder jugar con los dos, cada uno con su estilo, pero yo creo que más importante, ya que no estoy con la selección, es el tema Messi y el tema Barcelona. Entonces, solo quiero disfrutar del club, disfrutar de mi nuevo compañero, así como otros cracks como Iniesta y todos los demás. No sé si ya te puedes morir después de jugar con Messi y Iniesta. La verdad es que estoy muy contento, son jugadores que sirven de referencia. Como he dicho antes del club, fue muy importante la decisión, el club Barcelona, el club filosofía, el club mentalidad, el club forma de jugar. Y claro, teniendo otras referencias, creo que fue fácil, fue muy sencillo de decidir.